Hola a todos, hoy quiero platicar con ustedes un poco acerca de un tema que a mí me apasiona y que he visto muy mal reflejado en diferentes lugares por diferentes personas en múltiples contextos desde periodistas a emprendedores a científicos y demás que es un cisne negro y particularmente si el COVID es un cisne negro entonces probablemente no todos sepan a qué nos referimos con eso y no nos referimos a la película cisne negro sino a este libro del autor Nassim Nicolás Taleb un filósofo que empezó su carrera siendo corredor de bolsa y haciendo inversiones de forma continua durante algo así como veintitantos años y en el transcurso de ese tiempo empezó a interesarse pues de manera natural y por necesidad práctica en el papel que juega el azar en nuestra vida específicamente bueno pues en el mercado financiero que era lo que él se desarrollaba y entonces escribió un libro que se llama Full Advice Randomness que fue un bestseller arrasó en todos lados en ventas y después escribió este segundo libro en donde profundiza específicamente en los eventos que él llama Black Swan y esto como parte ya de un tratado filosófico de probabilidad en términos, bueno, en términos filosóficos, en términos prácticos, en términos matemáticos que es el Incherto que está aquí sosteniendo son ahorita cinco libros entre ellos estos dos que mencioné uno que otro que es un interludio este, antifragilidad y el último que es jugarse la piel o skin in the game y ahora está haciendo la contrapartida técnica el primero de sus libros es las consecuencias de las distribuciones de colas largas que por cierto se puede bajar libremente de la plataforma académica Researchers One este, y bueno, aquí hay varias cosas interesantes una es esta fotografía en donde claramente manifiesta ciertos valores que él sostiene, por ejemplo, el desdén por las apariencias y los títulos este tipo de cosas que tiene que ver con su vestimenta lo que llamamos es una antibiblioteca siguiendo este algunas ideas que él ha venido manifestando acerca de la necesidad de contar con muchos libros que no necesariamente han leído pero que se vuelven una herramienta de investigación y demás entonces la fotografía en sí es interesante pero evidentemente lo que nos interesa es este libro en particular el silencio negro estos son todos los libros que que componen el incierto y la metáfora del silencio negro se trata de encapturar el problema de la inferencia en contextos de complejidad ¿qué es una inferencia? una inferencia es una conclusión a la que podemos llegar una generalización que podemos formular a partir de un conjunto limitado de observaciones entonces la formulación típica del problema de la inducción en general se la atribuye a Hume aunque probablemente se remota mucho tiempo más atrás a otros filósofos franceses y trata fundamentalmente sobre si la siguiente pregunta tiene respuesta ¿cómo se puede generalizar un conjunto de observaciones particulares del mundo? en abstracciones teóricas que pueden usarse para hacer predicciones y tomar decisiones y la idea central en la visión tradicional de la inferencia es que la naturaleza se comporta de manera uniforme o a lo más de forma aleatoria pero en esta aleatoriedad digamos restringida a lo que se conoce técnicamente como la normal como la gaussiana una curva de campana en donde los fenómenos en donde los eventos aleatorios están dominados por una escala particular por un valor de tendencia central por un promedio entonces donde sí hay aleatoriedad y uno obtiene diferentes observaciones o datos del fenómeno en cada observación pero si uno saca estadística ve que esos valores tienden a un valor promedio y sí, efectivamente uno puede construir algunos modelos así del mundo pero no demasiados porque en general el mundo no es gaussiano y en general lo que llamamos un black swan viene de esta idea de que los europeos durante siglos pues habían pensado que los cisnes eran blancos porque todos, todos los cisnes que habían observado eran blancos entonces tenían una cantidad muy, muy grande de observaciones que les hacían generar una inferencia con mucha confianza de que los cisnes son blancos hasta que llegaron a Oceanía y a Nueva Zelanda y vieron que habían cisnes negros y entonces la observación de un solo cisne negro destrozó todo el conjunto de inferencias zoológicas acerca de que los cisnes son blancos entonces lo que constituye a un fenómeno tipo black swan es rareza son fenómenos, son eventos que ocurren pocas veces a frecuencias muy bajas pero que tienen un impacto muy grande en el sistema y normalmente tienen explicación retrospectiva no prospectiva, retrospectiva una pequeña cantidad de cisnes negros explica fundamentalmente todo nuestro mundo normalmente, como diría el biólogo Good la evolución se mueve a brincos en equilibrios puntuados parece ser que pasa lo mismo con la historia Taleb muestra muchos ejemplos acerca de esto afecta lo que entendemos por el éxito de las ideas de las religiones la dinámica de acontecimientos históricos en nuestra vida personal si uno hace un recuento de la vida personal y este es un ejemplo que tiene Taleb justamente en el libro si uno ve su propia vida y se pregunta cuáles son qué es lo que nos ha llevado a estar en donde estamos y hacer lo que somos no es un desarrollo gradual normalmente son eventos específicos, raros que tienen un gran impacto en nosotros por ejemplo ah, es que yo alguna vez en una clase de matemáticas hice una pregunta y mi maestra me contestó y me dijo y entonces me di cuenta que lo mío era estudiar matemáticas un evento definió el rumbo de mi vida entonces ese es el tipo de digamos de cosas que tratas de capturar la metáfora del cisne negro sin embargo y bueno, y entonces pues es muy al principio la gente no le gustaba esta metáfora fue muy criticado Taleb antes de la crisis del efecto tequila del orden de diciembre para nosotros este él ya había visto que las condiciones de los mercados internacionales estaban puestas para que se pudiera manifestar un evento tipo Black Swan estuvo hablando mucho acerca de eso la gente no lo peló creo que ya en ese entonces él se había retirado un poco de la inversión pero dijo bueno hay que ponerle piel en el juego y entonces miren yo de verdad creo que estamos en un punto en el que va a ocurrir algo y entonces metió lana invirtió este para mostrar que pues creía en eso en un tipo de instrumentos que se llaman Hedge que tienden a a tener una estrategia en donde los eventos continuos los ignora o pierdes un poquito digamos en general estás perdiendo ganando perdiendo normalmente pierdes un poco lo que se llama un sangrado pero estos instrumentos tienen la característica de que ante grandes fluctuaciones ganan entonces esa fue la manera en que convirtió él en esa época y pues parece que hizo mucho dinero al respecto y bueno entonces a partir de ese gran éxito que tuvo financiero pues el libro se vendió más y entonces hubo una validación de sus ideas aceptación de las mismas y demás al punto de que ahora la gente quiere ver cisnes negros en todos lados ahora todos son cisnes negros ¿por qué? porque entonces es una manera de defenderse ante las propias fallas ¿no? si tú eres un banquero y la regaste hiciste un montón de cosas malas y demás y viene una crisis si que generaste una estructura frágil que ante la volatilidad se rompe y viene una crisis entonces puedes decir no, no fue mi culpa no fue mi ineptitud no fue mi ignorancia no fue mi estupidez es que fue un cisne negro y nadie puede hacer nada contra un cisne negro y entonces ahora parece ser que mucha gente está tratando de escudarse justamente igual con la idea de que esta pandemia es un cisne negro y no porque en realidad Taleb y Joe este y Yanir Barjam y Joe Norman y otros colaboradores estuvieron hablando muy fuertemente desde finales del año pasado acerca de que estaban las condiciones idóneas para que un patógeno como el que se estaba hablando en China a través de la hiperconectividad de vuelos internacionales y demás pues se convirtieron en una pandemia lo avisaron mucho aconsejaron cerrar vuelos aconsejaron tomar una serie de medidas anticipatorias muy fuertes y la gente los criticó les dijo que eran locos que eran los paranoicos hasta que pues se vio que efectivamente pues estaba todo puesto para la pandemia y la pandemia llegó al nivel de que justamente Taleb es un asesor de un fondo de inversión que se llama Universa que maneja un amigo suyo que se llama Mark Spitznagel y para marzo este fondo de inversión solito ya había tenido retornos de 3612% entonces cuando la gente puede hacer dinero de algo entonces no es tan un cisne negro porque esta esta gente que estaba digamos dentro del círculo de Taleb que estaban escuchando de las advertencias y o sea no es una predicción no es un oráculo pues más bien estás viendo que hay un patógeno que tiene ciertas características de largos periodos de latencia de suficiente este de suficiente este digamos tasa de contagio etcétera y ves que que está en China es una época donde estás viajando mucho vuelos internacionales todo está puesto de hecho en el mismo creo que sí en el mismo libro de Cisne Negro habla acerca de cómo las epidemias antes viajaban a velocidad de camello y ahora lo hacen este a través de de este de avión y entonces la velocidad de contagio pues es diferente ¿no? la peste negra creo que tardó unos cuatro años en en atravesar este el centro de Europa y nuestra pandemia actual se ha tardado dos semanas ¿no? entonces pues no es no es chicería no es un oráculo no es hacer este predicciones es simplemente entender a los sistemas complejos y cómo estos se manifiestan entonces pues de hecho el mismo Taleb ha dicho en un par de entrevistas que no que el que el COVID no es un cisne negro y que no debe verse así que de hecho la gente se está aprovechando de eso para escudarse de sus malas decisiones ¿no?